bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo 1 entonces continuamos bien pudimos matar la vaina es que andaba ahí pero también equipar de nuevo la pistola de plasma continuamos entonces lo que tenemos que hacer es inyectar el número 7 wow todavía falta una misión de reparación decían no dijeron que vería a mi hermano muerto a través de las cámaras bueno imagínate lo que haría la efigie si cayera en malas manos hablas de la cc otra vez estaba pensando si algún cabrón intentara hacerse con la efigie tú y yo podríamos hacer algo al respecto eso es mucho suponero ah venga donde está jamón que está haciendo no lo sé si no me concentro nos quedaremos sin aire pronto bueno tenemos que entonces enyectar el último vaina ese porque son demasiado el episodio mal algo que yo he visto yo creo que el último tiene que estar para allá por aquí recogemos recogemos creo que luego en play no podemos hacerlo más largo de una hora entrando en gravedad cero 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 ¡Uy! Hay un problema aquí. ¿Quién que me está disparando? ¿Pero de dónde es que me está disparando esa vaina? ¡Ah! Por... ¡Mardito! Vamos a ver... Y ahora, ¿eh? Exactamente por ahí tengo que llegar a pasar. ¿Pero de dónde está? ¿Pero de dónde está? ¿Pero de dónde es? ¡Carajo! Creo que no me puedo parar aquí. Ya había una ya. Tendría que equiparla aquí arriba. Tendría que equiparla aquí arriba. Entonces... ¿Cómo lo pasaría por ahí? ¿Cómo lo pasaría por ahí? ¿No? ¡Ah! 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 ¡Vamos! Espero que no haya que ni pasar por ahí Bloqueado Esto es Turbina desactivada, muy bien, mejor es No estoy frisando nada de esa vaina Todavía nos falta un tipo Alerta Fallo de purificadores Termodinámicos Aleje seren los conductos de filtración En esto es, que subí por aquí ¡Ay mi madre! ¡Vamos! 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 Por ahí es que tengo que cruzar Aproveche el tiempo ¡Vamos! 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 Voy a ponerle a este a la vaina Ahora vamos por el 8, wow, esto increíble Bueno, este episodio va a ser largo jóvenes, va a ser largo Isaac, te necesito, ayúdame Ilusiones Nada de eso es real, el 8 está por aquí Cuenta cuentos, reúne 75 registros El metabolismo del leviatán se ralentiza Cruz, algo va Tiene que funcionar, le inyectaste encima para disolver un carguero Bien, abriré el almacén de alimentos Despido pulpe y anda ese cabrón al espacio antes de que sea tarde Ok, ya ahí pasamos uno, entonces creo que ya pasaremos de Al otro capitulo Jayton lo se ve antes Ahora Que tenga acceso al almacén de alimentos Ok Así que no medio que tengamos que Deberberbernos Entonces por aquí de nuevo Bueno Hay una música de fondo que está increíble gente Wow Ay 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 dios mio Me voy a meter a Copper Rain por esa vaina Se escucha igualito esa vaina aquí Vamos por aquí Tenemos que devolvermos por el mismo sitio 30 con el rifle de impulso, ok Otro record desbloqueado Nos fuimos por aquí entonces Que mueve ese rap aquí Tengo que pararme en el mismo medio Tengo que pararme en el mismo medio Alerta, fallo de purificador está en movilación Ay no Graba error, me dicen yo en que también Tengo que pararme ahí Uy Yo pensando que no me iba a dar Jajaja Anda Ay Ay dios Santo Por dios No 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 Ay Me voy a meter una Vamos a darle aquí Vamos a buscar a este tipo Ok Ok Muy bien Pasamos al aire Vamos a buscar de nuevo No 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 Tiene que funcionar Le inyectaste encima para disolver un carguero Bien Abriré el almacén de alimentos Respira con Holbe y manda a este cabrón al espacio antes de que sea tarde Vamos a buscar de nuevo repitir de nuevo las cosas Oh dios Bueno, vamos a buscar el fondo, ojalá y no se escuche tanto, por dios ¡Búl! Por suerte tuve que eliminarlo Me para aquí, me para aquí, me para aquí Vamos, vamos, vamos Ok Vamos, volvemos por aquí Seguimos Te voy a tener que irse por aquí esta misma vaina otra vez Entrando en gravedad cero Pero como que me dan ellos así Que puntería que ellos tienen A ver si por donde es A ver si por donde es Hay que irse por aquí o por allá Hay que irse por aquí de la vaina entonces Saliendo de gravedad cero Vamos a activar esto Vamos, vamos a guardar para no perder datos Todavía estamos en el capítulo 6 Todavía, o sea que todavía nos ha terminado A ver si salen los tipos de la vaina Capitola de plasma ya casi mente Dios mío Bueno Ojalá esa canción no me arruine el gameplay Ojalá que no Es cuando caramos un sitio Guardamos ahí, guardamos, guardamos, guardamos Espacio Excelente A ver que podemos A ver si tengo dinero para comprar algo acá Ok, vamos a ver, vamos a ver si compramos Ehh 1600 Ah que el metal está lleno para eso ¿Por donde hay? ¿La puerta? Ahí tengo que implantarme para saber puedo Ok 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 los pares no se mueren de una vez tenemos que descender nuevamente por el mismo sitio piso 1 vamos a ver, vamos a ver no, la hagámonos de aquí señores que fue lo que yo vi créditos y Oh, Dios mío, que es tu área, pues, acaso. me llevo mi varilla ahí, mi tubo si acaso que hacemos acá, bueno señores, ruido fuerte 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 la cosa ya, es que ahora no me voy a arruinar el gameplay esta gente ayayayayayayayay, ya llovi vamos, me llevo mi tubo jeje se jala se ve contra clavado a ver si expulsa el Leviathan del espacio hay que expulsar el mal cabrón esto, vamos a expulsarlo contaminación en al paciente alimento es detectada activando el Leviathan que mierda la esclusa está abierta pero el Leviathan es muy fuerte se aferra al interior del almacén de Alicidos necesitamos más encima no hay tiempo, voy a entrar quizá pueda soltarlo la masa del Leviathan es de 10 kilotonelas es que necesitas que te diga que es una mala idea y es las malas se que he pulsado lo que el pendejeón es entrando en gravedad para poder explotarlo para poder explotarlo y 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 hoy es el día hoy es el día que incómodo sabe con cuál es aunque no lo puedo usar a mano y 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 hay una que no puedo usar pero y 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